Ha pasado ya más de un año desde que la enfermedad mundial llegó a cada rincón del planeta. Tristemente se ha llevado consigo a millones y millones de personas. Lo bueno es que hay muchas personas que lograron sobrevivir, pero también hay otras que aún continúan con las secuelas que esta enfermedad dejó en su sistema. Un claro ejemplo de esto es la guapa actriz mexicana, Vanessa Villela. Ella es conocida por haber realizado diferentes papeles, en melodramas exitosos como Eva Luna, en Otra Piel, El Cuerpo del Deseo, El Señor de los Cielos, El Chema, Cotita de Amor y muchas más. Esta actriz se suma a la larga lista de celebridades que se han contagiado de esta enfermedad y a pesar de que tal cual la mexicana ya no se encuentra delicada, a través de redes sociales dio a conocer las múltiples secuelas que le dejó la enfermedad. A través de su cuenta oficial de Instagram, la actriz que ya está retirada, compartió una serie de fotografías donde la podemos ver en un hospital, conectada a un aparato recibiendo oxígeno, donde la podemos ver además con un semblante bastante cansado. Vanessa le reveló a sus más de 600.000 seguidores cómo es que ella sigue teniendo secuelas en su organismo. Estos le han traído inflamación a su cerebro y mucho, mucho cansancio. En este comunicado Vanessa escribió, El 5 de agosto contraje la enfermedad. Me robó 5 semanas de mi vida en los momentos más importantes, mientras filmaba y hacía mis bienes raíces. Hoy, casi 3 meses después, todavía estoy lidiando con esta enfermedad larga. Algunos de los síntomas que he tenido son insomnio, desequilibrio hormonal, falta severa de energía, inflamación del cerebro, etc. A pesar de tener este panorama tan desalentador, la guapa actriz de la serie El Señor de los Cielos reveló que a su vida llegaron dos ángeles. Ellos fueron una enorme ayuda para que de una u otra manera ella pudiese retomar su vida. En esta parte de su publicación ella comentó, Todo comenzó a mejorar cuando se pusieron dos ángeles en mi vida. Me ayudó a volver a empezar a vivir una vida normal nuevamente. Todavía estoy en tratamientos y no puedo imaginar cómo sería mi vida sin tu ayuda. No tengo palabras para describir mi gratitud para ti. Un millón de gracias por todo lo que has hecho y sigues haciendo por mí. Te debo la vida. Para finalizar con su relato, Vanessa le aconsejó a todos aquellos usuarios que también han estado pasando por la misma situación que sin ningún contratiempo los contactaran. Ella dijo que eran los mejores en Miami y Los Ángeles. Ella sostuvo y afirmó que si los contactan podrán tener una pronta recuperación de esta fuerte enfermedad. Para terminar con su comunicado, Vanessa escribió lo siguiente. Si estás sufriendo de la enfermedad prolongado o cualquier problema de salud, contacta con ellos. Te prometo que te cambiarán la vida. Tienen clínicas en Miami y en Los Ángeles, California y te darán los mejores tratamientos para una pronta recuperación. Tras dar a conocer toda esta información, muchísimos seguidores de Vanessa comenzaron a dar sus opiniones. Además, le mandaron muchos mensajes de pronta recuperación a la guapa actriz. Algunos comentarios que se pueden leer en esta publicación dicen así. Ánimo, espero que sanes pronto. Zapatitos, te mando toda luz posible para que te mejores. Te quiero. Vanessa, eres una mujer fuerte, hermosa, talentosa. Sé que podrás combatir esta enfermedad brutal que nos arrebató a muchos seres queridos, pero nos enseñó a amar y apreciar a nuestros amigos y familia. Dios te bendiga, Vanessa, que te recuperes pronto. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.